Hola mis queridos niños, bienvenidos una vez más a la historia para los niños del día sábado. Queremos el día de hoy invitarles a que llamen a todos sus amigos, a sus hermanitos, a sus primos con quienes están para que puedan participar de esta hermosa historia. El día de hoy vamos a hablar acerca del libro de Daniel. Vamos a continuar con la última historia que estábamos la vez pasada, pero hoy día vamos a hablar de los amigos de Daniel. Cuando habían sido llevados esclavos a Babilonia, ¿con cuántos amigos más iba? Con tres amigos más, a los cuales se les había cambiado su nombre por un nombre babilónico. ¿Cómo se llamaban? Sadrach, Mesach y Abednego. Hoy día vamos a aprender acerca de la fidelidad de estos tres jóvenes, ¿ok? La historia comienza así. ¿Se acuerdan que el rey de Babilonia, ¿cómo se llamaba? Nabuco Donosor. Este hombre se había soñado ¿con qué? Con una estatua muy grande. Luego de eso, y que Daniel le había dicho de que él era la cabeza de oro, él dijo, voy a hacer una estatua pero completa de oro, de cabeza a pies. ¿Por qué? Porque yo quiero reinar por siempre, no va a haber otro rey aparte de mí. Y mandó a hacer una estatua muy grande. Y después mandó a llamar a todos los que servían en su reino, desde los que trabajaban en el puesto más bajo como sirvientes, hasta que él trabajaba en el puesto más alto. Toda la gente estaba ahí reunida. ¿Y quién estaba en el centro? La estatua estaba en el centro. Y el rey dijo, cuando escuchen tocar la flauta, cuando escuchen tocar la zampoña, el tambor, y todos los instrumentos musicales, ¿qué van a hacer todos? Todos se van a postrar y van a adorar. ¿Pero qué pasaba? Estos tres jóvenes creían que solo había un Dios. Y que no tenían que adorar a estatuas muertas, cosas muertas. Entonces, dijeron, ¿qué haremos? Vamos a ser fieles. Nosotros no nos vamos a postrar delante de la estatua. Pero había aún una condenación para el que no se arrodillaba en la estatua. ¿Qué piensan ustedes, amigos, qué era? Habían mandado a hacer un horno, ¿conocen los hornos? Un horno así de barro, donde adentro metían mucha, mucha, mucha leña, y luego le prendieron fuego. Y eso estaba caliente, caliente, muy caliente. Y ahí iban a tirar a las personas desobedientes. Entonces, muchos por temor y por miedo, ¡ay, nos van a tirar al horno! ¿Prefirieron qué hacer? Arrodillarse y adorar a la estatua. Pero los tres amigos de Daniel dijeron que no. Aunque nos tiren al horno de fuego, no vamos a adorar esa estatua. Entonces el rey se enojó y dijo, tú y tú y tú al horno de fuego. Y peor aún, caliéntelo, ni una ni dos veces más, siete veces más. Y le echaron más leña y más carbón. Y eso estaba caliente, muy caliente. Y cuando se acercaron los soldados a lanzar a los tres amigos, ¿qué pasó? Esos soldados cayeron de espalda y su ropa se prendió en fuego y murieron. Estaba muy caliente. ¿Pero qué pasó con estos tres amigos? No se quemaron, ni siquiera su pelo, dice. Ni siquiera su pelo olía a humo. ¿Han olido ustedes cuando se quema el pelo? ¿Cómo huele? Huele feo, ¿cierto? Pero dice que ni siquiera su ropa ni su pelo nada olía a quemado. Y estaban dentro del horno. Pero no les pasaba nada. Su ropa no se quemaba. Ni parecían sufrir. De pronto, el rey dijo, ¿qué pasa ahí? Se bajó de su trono y se acercó un poco al horno. Y miró. Y dijo, ¿hay uno, dos, tres, cuatro? Pero lanzamos a tres. ¿Por qué hay cuatro? ¿Quién era el cuarto? ¿Quién era el cuarto personaje? Era Jesús que estaba junto con los tres jóvenes valientes. Él estaba protegiéndolos de que el fuego del horno no les hiciera nada. De daño. Entonces el rey se arrodilló y sintió vergüenza de lo que había hecho. Y les dijo, salgan, salgan del horno, siervos del Dios viviente. Y entonces salieron los tres jóvenes. Y cuando salieron, se dio cuenta que no sufrieron daño alguno. Mientras que los hombres estaban muertos afuera los que intentaron meterle al horno. Y entonces el rey comprendió que solo existe un Dios. Y que ese Dios cuida de sus hijos que son obedientes. Por eso nosotros tenemos que ser obedientes. Porque si somos obedientes, Dios va a estar al lado de nosotros. Jesús va a estar al lado de nosotros en el momento más difícil. Y nos va a dar fuerza. Y sus santos ángeles nos van a proteger para que no nos pase nada. Amigos, la lección del día de hoy es que debemos ser fuertes. Y para ello tenemos un hermoso versículo de memoria. Para que siempre lo tengamos presente en nuestra mente. Y podamos recordar de que aunque el rey nos imponga una ley dura. Y nos condene a muerte. Dios siempre va a estar a nuestro lado. Para eso nuestra amiga Ashley nos va a ayudar con el versículo de memoria. He aquí nuestro Dios a quien servimos nos puede librar del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. 3 Daniel 3, 17 Bueno mis queridos niños, les invito a poner en práctica su fe. Y poder ser firmes como estos tres jóvenes. Y no temer del horno de fuego. Creamos en nuestro Dios. Y confiemos en Él en todo el tiempo. Nos vemos en una próxima historia. ¡Hasta la próxima historia!